No necesito saber con quien andas para decirte quien eres No necesito saber en donde andas para gritarte lo que eres No necesito saber que me engañas para ver que no me quieres No malgaste palabras en vano, te conozco como la palma de mi mano Y dice queriendo que no sabía tus aventuras Estaba dejando a ver hasta donde llegabas No necesito que me digas con quien andabas Cuando tu vas yo ya vengo, tanto tiempo de adivinar Y no saber la clase de hombre que tengo Viviste creyendo que no sabía tus aventuras Estaba dejando a ver hasta donde llegabas No necesito que digas con quien andabas Cuando tu vas yo ya vengo, tanto tiempo de adivinar Y no saber la clase de hombre que tengo